La opinión de las mujeres es una instrucción para el Ayuntamiento de Puebla. Por ello, escuchamos la voz de más de 40.000 mujeres, quienes expresaron sus deseos y anhelos a través de la iniciativa 5 por las mujeres. En este sentido, dando respuesta a una de las principales inquietudes, el Gobierno Municipal adquirió una unidad de mastografía de última generación para detectar una de las principales amenazas a la salud de las mujeres, el cáncer de mama. Esta unidad es única en el país, ya que cuenta con un mastógrafo que toma imágenes en tercera dimensión, las cuales inmediatamente se envían a través de internet satelital a un especialista para su análisis. Adicionalmente, el mastógrafo está instalado en una unidad móvil que puede trasladarse a diferentes puntos de la ciudad para acercar servicios de salud de calidad a las mujeres mayores de 40 años. Recuerda que, en el cuidado de tu salud, el siguiente paso lo damos juntos. Puebla, ciudad de progreso.